Música Es un buque de 52 metros de eslora, 8 metros 80 de manga, calado 3 metros. Entonces ha entrado en Tandanor para hacer estas reparaciones que han sido carenado del casco, se le hizo un arenado a chapa pelada, se le hizo después un esquema de pintado, se le recorrieron las válvulas de casco, todo lo que es línea de eje y sistema de timón. Bueno, la misión de este buque, que es un buque hidrográfico, es aportar todos los datos necesarios para la actualización de las cartas náuticas y así contribuir a la seguridad náutica nacional. Este buque fue dotado en el año 2006 con una sonda multi-AS de última generación. Este sistema está asociado a su vez a un GPS diferencial que nos permite entonces hacer un mapeo del fondo marino. Acá se puede ver cómo es que hace el relevamiento de la sonda a medida que va navegando por una de sus calles y este sería el producto final después del procesado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.